Bienvenidos a la cuarta parte del examen práctico de Aurebri en Texas. Hoy toca la exposición a sangre. Y este es el material que vas a necesitar para esta práctica. Un par de guantes, un kit de primeros auxilios, tres Q-tips, polvo séptico, dos bolsas para basura infecciosa, un curita y un almohadillas con alcohol. Tus bolsas para basura infecciosa, también márcalas así. Y escribanlas bien, por favor. Tu bolsa, vas a traer todo, márcala también así. Etiquétala exactamente así. Tu bolsa de los primeros auxilios, también márcala así. Todo marcado y todo en inglés, no se te olvide. Y recuerda que teníamos un contenedor para cosas filosas y la navaja que dejamos del ejercicio anterior. Y tus dos guantes que obviamente no vas a olvidar porque los vamos a usar en esta ocasión. Esta es la cuarta bolsa y vamos a empezar. Desinfectamos nuestras manos, como siempre, antes de empezar nuestra práctica y antes de ir a dirigirnos a la bolsa que contiene nuestro material para usar en esta práctica. Abrimos la bolsa, lógicamente. Sacamos el material y la cerramos la bolsa. Esto nunca, nunca se te olvide. Vamos a detener nuestra bolsa y vamos a limpiar nuestra área de trabajo antes de poner esta bolsa sobre nuestro lugar de trabajo. Porque en esta prueba te pueden quitar puntos por muchas cosas, menos por ser limpio. Vamos a limpiar con la servilleta, como siempre. Limpiamos, porque ¡ah! ¿Cómo se fijan en que seamos limpios? Es parte de la educación de cuidarnos y también de cuidar de nuestros clientes. Papel a la basura, como siempre. Y después de la basura, ¿qué viene? Exacto. Sanizar nuestras manos. Vas aprendiendo, muy bien. ¿Cómo estás? Saludos y acércate. Vamos a ver qué trae nuestra bolsita. Sacamos todas nuestras bolsas de material infeccioso. Marcadas. A esta le faltó una D al último. Biohazard. Nuestros dos guantes. Nuestro material de First Aid Kit. En esta práctica, lo que vamos a simular es cortar al cliente accidentalmente con nuestra navaja. Y cómo tratar la herida y sanitizarla. Comencemos por sanitizar nuestras manos. Y listos para comenzar. Primer paso, vamos a agarrar nuestra navaja. Cerrada, por supuesto. Y vamos a simular que dañamos al cliente. Le hacemos una cortada en la cara, mientras el servicio de rasurado. Y le decimos, disculpe. Disculpe. Como si fuera un cliente regular. Las cierras y la vas a echar completamente en nuestro bote. Para material piloso o infectado. La vamos, sanitizamos nuestras manos antes que todo. Y vamos a curar a nuestro cliente. Ponemos los guantes. Porque no queremos que el cliente nos transmita ninguna enfermedad a nosotros tampoco. Y nosotros queremos que el cliente reciba una curación rápida y sanitizada. De nuestra bolsa de primeros auxilios, vamos primero a sacar una bolita de algodón. Cerramos nuestra bolsa de First Aid Kit completamente. Nunca dejes nada abierto. Y lo ponemos unos 5 a 8 segundos sobre la aparente herida del cliente. Un poquito de presión para que la gente que te está calificando vea que sabes el proceso. Esto lo vas a echar en una bolsa de basura infecciosa. Cierras. Te sanitizas las manos y vamos por una de nuestras armadillas con alcohol. Cierras, cierras, cierras. Limpias con cuidado la herida del cliente. Esto también va a nuestra bolsa de basura infecciosa. Usualmente las basuras infecciosas las venden. Pero si no tienes, pues tú las marcas así como te estoy mencionando yo. Limpias tus manos. Y ahora vamos a poner aquí un algodoncito. Porque vamos a usar el polvo séptico. Usualmente lo usaban antes en Sprite. Pero recomiendan ya usarlo en polvo. Y vas a usar un Q-Tip. Y vas a echarlo sobre la mesa. Recuerda que tu equipo nunca debe tocar el Q-Tip. Y este Q-Tip por material séptico lo pones a presión en la herida del cliente. Es como echarle medicamento aparentemente. Esta práctica o esta bolsa la tienes que hacer en 12 minutos. Es de las más fáciles y es muy fácil que te la vayas a aprender. Yo sé que te la vas a aprender porque la vas a practicar muchas veces. Y como todo lo que toco la sangre va aquí a la bolsa de material séptico. Sanitizas tus manos. Te digo, son 12 minutos. 12 minutos que tienes para hacer esta práctica. Y es de las más sencillas. Así que en esta digamos que te puedes relajar de todas las que vienen. Sacamos un Q-Tip. Y lo vamos a poner sobre la aparente herida que pueda tener el cliente. Listo. Ahí está nuestro cliente ya curado, sanitizado y curado de serida. Todo va a la bolsa de material infeccioso. Quitas tus guantes tratando de tocar tus manos lo menos posible. ¿Y a dónde van? Pues sí, a la bolsa de la basura infecciosa. Que está bien cerrada y la volvemos a cerrar completamente. Sanitizamos nuestras manos. Y ahora sí, esa bolsa va dentro de otra bolsa. Marcada igual con el nombre de basura infecciosa. Pero recuerda que todas las etiquetas son en inglés. Todo, todo, todo es en inglés. Tu material de First Aid Kit, que es el material de primeros auxilios. Y el bote que contiene la vaca. Todo va ahí. Y lo echas todo, todo, todo a la basura. Y como acabamos de tocar la basura, pues sanitizamos nuestras manos. Eso. Hasta donde puedas en este caso, porque acabas de tocar sangre. Así que simula que haces una buena limpieza en ti. Ahora sí, quitamos todas las toallas que no quitamos en la práctica anterior. Vamos a quitar los alfileres T que habíamos puesto para esta práctica. Todo a la basura, toda la basura. Toallas, capas. Todo, todo va a la basura. Si te fijas, en la basura hemos echado todo lo que nos sobra de cada una de las prácticas. Esa no se mueve para nada. Por eso tiene que estar muy bien pegada en tu mesa. Porque va a caber las 10 bolsas que hagamos. Ahí van a estar. Sanitizamos nuestras manos. Limpiamos nuestro lugar de trabajo. El toque de limpio. Esta bolsa, si te fijas, es demasiado fácil que te la aprendas. Pero si tienes preguntas de esta bolsa o de las otras que hemos hecho, no dudes en escribirme en preguntarme y tratar de contestarte en los próximos videos. Después de limpiar tu área de trabajo, sanitiza tus manos. Terminando, simplemente levantamos la mano y esperamos discusiones de quien nos califica para la próxima práctica.